¿Oye? Y mi cerebro es como un rojo tizón Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube Y ya no siento más que arder este amor Ya me consume la fiebre Grito socorro a cuantos grados estoy Me quemo y ya es el colmo, nada me calma Pero me siento bien, te humo soy Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube Y ya no siento más que arder este amor Cuanto amor Cuanto amor Siento el calor, las llamas envuelven mi cuerpo No me ayudas y a la deriva me voy Sin respirar mi pecho es un infierno Hecho chispas y mil descargas doy Por tus besos que me suben y me lanzan a una nube Y ya no siento más que ardiente amor Cuanto amor Ardiente amor Cuanto amor Me quema el fuego de este ardiente amor Me abraza el fuego de este ardiente amor Me prende el fuego de este ardiente amor Me quema el fuego de este ardiente amor Me quema el fuego de este ardiente amor